Y bueno, pues siempre tuve alguna habilidad con las manos. Nunca he sido nada especial, pero he tenido una habilidad. Después, donde en Toledo, pues me di cuenta de que hay una grandísima historia desde los romanos, anterior a los romanos, los árabes, los visigogos, los cristianos, los judíos. Todo esto pasó con la cerámica, recalcando su huella. Entonces, pues te das cuenta de que estás haciendo algo muy viejo. De que hay doce siglos atrás alguien haciendo lo mismo que tú. Esto es muy anacrónico para el siglo XXI. Pero te recuerda que eres humano y que no eres mejor que los de antes.